Puedas gritar Ya no soy papá, las alas vamos a casar Sabemos que el caldo nos abraza Y en ese camino yo me pierdo con la mano Vente que te presento Mi local segura nos llevamos mejor sin ropa Tu sonido deja de llevar con mi cuerpo a tu hogar No quiero un compromiso sin la hora No estoy hablando de árboles Seguro nos llevamos mejor sin ropa Tu sonido deja de llevar con mi cuerpo a un hogar No quiero un compromiso en mi studio Podrán Quien es similarity, con elútbol nos abraza Fkat arriba Arriba se va a dar, baila, me la puedo prestar Y la locura es que se va a arruinar, que nadie sepa que cante el santo van Si así lo quieres podemos hablar, solo me... Un, dos, tres, no estoy hablando, no estoy hablando Si así lo quieres podemos hablar, solo me deja de llevar No quiero compromiso sin hablar, no estoy hablando de amor Si así lo quieres podemos hablar, solo me deja de llevar Mi cuerpo no va a arruinar, no quiero compromiso sin hablar Arriba, arriba, me la puedo ir a un buen cuarto, tengo dos veces, tengo un conectado Y la locura es que se va a arruinar, que nadie se va a arruinar, que nadie se va a arruinar Que nadie se va a arruinar, que nadie se va a arruinar Y muchas gracias a Dios ¡Sala del Sol! ¿Y dónde está la pala? ¿Y dónde está la pala? ¡Sala del Sol!